Hola, soy María Cecilia Moreno Ramírez, soy periodista profesional y tengo una maestría en comunicación pública de la ciencia y la tecnología y me encuentro en Guayaquil. Mi perfil emprendedor salió social y creo que sí, la verdad es que soy una emprendedora social. Tengo actualmente mi emprendimiento educativo digital, como yo lo llamo, que se llama Datosciencia Ecuador en redes sociales. Y es precisamente para comunicar un poco de ciencia y tecnología y hasta el momento yo no me lucro de ella. ¿Quién sabe si con las herramientas que aprende acá lo puede innovar de tal forma que más adelante sea rentable? O si no, poder aprender más aquí en este curso para desde luego lanzarme más adelante con un emprendimiento innovador que sí me ayude a tener resultados. Además tengo un emprendimiento de venta de artículos que se llama Arroba Milola a la Moda, donde vendo accesorios de mujeres. Pero quién sabe si eso también lo podemos transformar de alguna forma. En todo caso, me fascina la idea de aprender más herramientas. Me encanta el hecho de que puedo conocer a personas interesantes. Y por supuesto, más adelante, quién sabe, poder trabajar con alguien aquí. Así que gracias por haber visto este video y qué bueno saber que ustedes están. Un abrazo a todos.